... Al igual que el pasado año se ofertan 18 talleres y cursos... ...para la zona de San Roquecasco... ...bailes flamencos, folclor y danza fusión... ...bailes modernos y de salón... ...bordado cofrade, bordados y labores... ...cerámica y modelado 1... ...cerámica y modelado 2... ...cestería, corte y confección... ...encuadernación artesanal, encajes y bolillos... ...guitarra flamenca, informático único 1 e informática 2... ...manualidades, pintura infantil y juvenil... ...pintura al óleo, teatro y cómic... ...en la zona de la Bahía se ofrecen 8 talleres... ...de los cuales 6 son en Puente Mayorga... ...bailes flamencos, bailes modernos y de salón... ...cerámica y modelado, corte y confección... ...decoración de muebles y enseres... ...y pintura infantil, juvenil y de adultos... ...y dos talleres en Campamento... ...bailes flamencos y pintura al óleo... ...en la zona interior también se ofrecen 8 talleres... ...de los cuales 3 son en la Estación de San Roque... ...bailes modernos y de salón, corte y confección... ...y pintura en tela y manualidades... ...4 talleres en Taraguilla... ...bailes flamencos, bailes modernos y de salón... ...cerámica y modelado y corte y confección... ...y un taller en Miraflores, manualidades... ...finalmente en la zona del Guadiaro se ofrecen 13 talleres en total... ...6 en San Enrique, bailes flamencos... ...bailes modernos y de salón... ...cerámica y modelado, corte y confección... ...pintura al óleo y manualidades... ...5 talleres en Guadiaro... ...bailes flamencos, cerámica, corte y confección... ...manualidades y pintura al óleo... ...también dos talleres en Torre Guadiaro... ...manualidades y pintura al óleo... ...el Teniente de Alcalde de Educación, Ramón Ramírez... ...ha señalado que la matriculación va a buen ritmo... ...y los alumnos tienen a su disposición... ...los mismos cursos y talleres que el pasado año... ...además señaló que este año existe una novedad... ...y es un curso de cómic que lo impartirá una chica... ...asimismo los cursos de cestería y encaje de bolillos... ...que estaban fuera de la Universidad Popular... ...este año se incorporan... ...con lo que la oferta de la universidad... ...son 17 cursos o talleres distintos.